Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 23 al domingo 29 de enero del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Como sabes, comienzo la lectura con las cartas de Torin Virgil, la Virgen María, luego con mis cartas, que son 60, y por último con la sanación con los ángeles, también de Torin Virgil. Comencemos pues. Me guío por mi intuición. Antes de hacer estas lecturas, armonizo las cartas y dejo que mi intuición sea la que me guíe para saber cuál es la carta adecuada para esta semana. Hago lo mismo con mis cartas. Escojo tres, una para comienzos, mediados y fin de semana. Y por último la adicional, que es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran años o cumplen... celebran otra cosa pues, un bautizo, boda o lo que fuera. Bueno, vamos a ver. Comencemos la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Tenderness. Ternura. Así se ve la carta. Y dice, I'm both gentle and powerful. Soy ambas cosas, gentil o amable y poderoso. El ser gentil no quita lo valiente, dice un dicho. Y siempre es mejor de una manera amable, gentil, tratar de solucionar las cosas. Yo todavía sigo con todos los pasos burocráticos que no termino para arreglar la cuestión del fallecimiento de mi padre. Tanto por la embajada alemana como por las instancias de México. Es un proceso bastante largo. Ya llevamos casi medio año con este rollo. Pero bueno, así son las cosas. Entonces no hay que desesperarse. Hay que ser gentiles. Y muchas veces hace uno coraje porque hay cosas injustas. Pero bueno, así es. Y bueno, pues tú lo sabes. Si pides las cosas de una manera amable, es más factible que la gente acceda a ayudarte a que si lo haces demandando y gritando y enojándote. Muy bien. Para el día lunes y martes la carta dice, amor incondicional. Miren qué bonito. Es el arcángel Chamuel y dice, toda la corte celestial te ama. Respétate y ámate a ti misma, a ti mismo. Y al hacer esto reconoces tu divinidad. Comparte ese amor incondicional. Bueno, comenzamos bien la semana. Pero a mediados de la semana. Decisión. Y dice arcángel Raciel. No te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. No hay errores. Yo en ese sentido creo que es más bien como hacer nuestra lista de prioridades o de cosas pendientes que tenemos. Yo de hecho la acabo de hacer porque de repente divago y se me van las cosas. Y sí es cierto, quería contactar esta galería o quería hacer esto. Entonces ahora sí de plano ya llega la edad que me tengo que ir apuntando las cosas para que no se me vayan a olvidar. Y de la decisión, no le tengas miedo a las decisiones, guíate por tu intuición. Mucha gente tiene miedo de tomar decisiones, de comprometerse digamos. De hecho lo ves, la mayoría de la gente joven no quieren una relación de pareja estable. Quieren dar del tingo al tango. Y son relaciones ya poliamorosas y de menage a trois y demás. Y pues muy respetable, pero para mí en lo personal pues soy un alma viejita, soy más conservador. Y creo que también no es la misma calidad de relación que pudiera darse. Digo, seguramente habrá relaciones poliamorosas que son de alta calidad. Pero es un poco probable. Yo por lo menos veo que mi energía en ese sentido se enfoca en una persona. Y bueno, una persona de por sí ya es compleja y me absorbe y es todo un mundo diferente. Y comprenderlo y compartirlo y demás es todo un arte. Yo era con varios, bueno pues yo creo que por lo mismo termina siendo algo más bien físico que emocional y espiritual. Pero no descarto. Yo me acuerdo que de muy joven tuve dos amistades y emocionalmente fuimos un trío. Nos besábamos y agarrábamos de las manos. Sexualmente no pasó de mi parte a mayores y ya cuando me fui de vacaciones a mi casa, después de ese verano, pues estas dos personas se hicieron pareja y en eso quedó. Así se fue definiendo, pues. Pero lo que quiero llegar, que me estoy yendo un poquito de lado. La decisión, como decía, no le temas. No hay error, como dice ahí, guíate por tu entusión. Y lo que quiero subrayar es la vasta gama de oportunidades. Hemos sido, yo por lo menos, mal educados en el sentido de que pensamos que lo que nos dicen es cierto y solo hay una verdad, solo hay un camino, solo hay un, qué sé yo, veredicto. Y no es así. El universo es muy generoso, es muy amplio y siempre hay más de una vías por donde se pueden solucionar las cosas o se puede llegar a cierto, a cierta meta. Entonces no te cierres, no cierres tu mente ni tu corazón. Y no le temas a la decisión. Lo que tú sientas, tu corazón nada, como se dice, es justamente la adecuada. Bueno, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice ciclos. Es el arcángel Jeremiel y dice, la existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir muertos. Bueno, justamente yo me encuentro en esta situación. Con una instancia, pues no avanzo y voy a tener que ir a otra. Y voy a tener que cerrar el ciclo y el contrato con esta instancia anterior. Lo cual, pues no me es muy grato, porque bueno, es lo conocido. Y lo desconocido, pues no sabes si vaya a ser peor. Pero al fin y al cabo, el universo me orilla a esta situación. Y pues por lo mismo, trato de concientizar que es una bendición disfrazada. Que lo que pareciera algo que aparentemente a primeras es algo negativo, va a ser mucho más positivo. Eso espero por lo menos. Que así sea. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice equilíbrio. Este es muy importante y como salió acá al final, Jeremiel, que es el arcángel contador, como le digo, con mucho cariño, nos pide mantener el equilibrio. Este, que en parte tiene que ver un poquito con la serenidad también. Estaba hablando hace unos momentos con una amiga muy querida y bueno, los dos sentimos que la energía está como muy estancada nuevamente, como el año anterior, que dices, bueno, se supone que ya debería estar fluyendo esto y como un cierto desgaste, ¿no? Y así comenzando el año. Entonces yo creo que es normal, también cuando sientas esto, yo por lo que opté es poner música, para elevar mi sentido anímico y ahora sí que no hay mal que permanezca cien años, ya no me acuerdo bien como va el proverbio, pero bueno, saben a qué me refiero. Entonces ni excesos nunca son buenos en ningún sentido, mantener un equilibrio, ¿no? Este, un equilibrio emocional, mental, físico, también de tus tiempos, ¿no? Trata de partir la situación de tal manera que puedas hacer todo lo que te propones, pero en el momento que estés ahí, enfócate en lo que estás haciendo y no divagas, ¿no? Bueno, te desea una muy bella semana, donde quiera que te encuentras, te mando un abrazo de luz, mis mejores deseos y muchas, muchas bendiciones. Trata de hacer de este mundo un mundo mejor, sea amable, este, nada cuesta. Yo creo que una de las cosas más bellas que puede tener el ser humano es la sonrisa. Y, bueno, pues hay muchos videos donde se hace este experimento y cambia totalmente la fisionomía de la gente. Hasta rejuvenece el sonreír. Entonces, trata si te sientes algo, pues no precisamente deprimida o deprimido, pero como, eh, ¿no? No, del mejor humor. Trata de cambiar esa energía, te digo, yo lo hice a través de la música, puede ser a través de la meditación. Vea una película que te agrade, lee un libro que te guste, este, hazte algo de comer que te encante, apapáchate y siéntete mejor, ¿no? Tú eres la persona con la que más tiempo vas a pasar toda tu vida, así que más te vale llevarte la vida contigo y quererte y apapacharte. Bueno, con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namasté. 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 Namasté.